¿Cuándo pasó lo del incidente con Fabri? No, fue un incidente, fue un comentario de él. Pasó la semana pasada, vino a comer a Montoni Coliflor, que es un restaurante que tenemos en realidad en Parque Chacabuco, Centenera y Sarasa. Se quejó de los precios. Se quejó con el mozo, se quejó con vos. No, conmigo no, porque yo no estaba. ¿Quién le dijo? Oh, esto, mirá el barrio en el que está, que se refirió de manera medio despectiva en el barrio, y dijo, mirá los precios estos, ¿qué sé yo? Se quejó de los precios, tenía todo el derecho del mundo a pararse, dice, porque si no puede pagar, me parece que lo más correcto, lo dio a pararse, dice, bueno, se quedó consumido, tres personas gastaron 22 mil pesos. 22 mil pesos per cápita. Sí, no, no, en total, puede no gustar, que me diga que es feo, todo, pero a la hora de comentarlo en su red social y decir que es un lugar caro, como para la gente no vaya, cuando encima es una mentira, no solo siento que... ¿Mintió al respecto? Es mentiroso, no sé por dónde comen, por menos guita, o por dónde come, probablemente coma el canje, entonces pagar capaz que le cuesta, pero... ¿A quién se estaba esperando que lo inviten? No sé, no estoy en su cabeza, así que no lo sé. Lo que sí considero que es mala leche al publicarlo, como para que la gente no vaya. Digo, con ese restaurante solo hay entre 30 y 40 familias que dependen del restaurante. El menú del día, una suprema a la fugaceta, con pan, con gaseosa, con un postre muy bien de pan con queso y crema, con crema y dulce, 7.200 pesos, plato principal, postre, bebida, digo, más barato. McDowell sale el doble. Yo el mes que más aumenté, aumenté 10%, y para mí la carne en un mes me sube el 30%. Los restaurantes, por eso hay muchos restaurantes que empiezan a cerrar ahora, porque no podés trasladar inmediatamente tu costo a la carta, porque si no, no viene nadie. Me duele, la verdad, la poca sensibilidad de la gente, él sabe el alcance que tiene y quiso hacer daño. Eso me molesta, que quiera hacer daño.